Hola, muy buenas a todos y gracias por la sintonía de este video. Espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy. En este día vamos a hablar de cómo pueden aumentar su puntaje de crédito entre 20 a 70 puntos haciendo un método muy sencillo pero eficaz y lo pueden hacer directamente con un buro de crédito que es Experian. Pero antes de comenzar este video, si los temas financieros del crédito, de bienes raíces y de finanzas en su totalidad son temas que le interesan, por favor consideren suscribirse a mi canal y si ustedes encuentran que esta información es importante, no olviden darle un me gusta a este video, lo apreciaría mucho ya que todo este contenido lo hago para que ustedes puedan beneficiarse en los temas del crédito. Así que ahora vamos a comenzar con una breve explicación de cómo funcionan los buro de crédito y los puntajes de crédito. Como ustedes ya saben, son tres buro de crédito los que manejan los reportes de crédito. Estos son TransUnion, Equifax y Experian. Y hoy nos vamos a enfocar en Experian, ya que Experian está haciendo un programa que se llama el Credit Boost, que sería el incremento de crédito. Este programa es totalmente gratis y es seguro, ya que ustedes cuando lo quieran intentar hacer, tienen que poner todos sus datos personales y su número de seguro social. Pero esto lo están haciendo directamente con el buro de crédito, así que lo pueden hacer ya que es una plataforma confiable. Ahora les voy a explicar paso por paso cómo lo tienen que hacer, ya que todo esto lo pueden hacer desde su celular o de su computadora. La verdad que es muy fácil hacerlo, toma entre 5 a 10 minutos hacer todo esto y esto al final va a hacer que incremente su puntaje de crédito. Esto sería muy beneficiario para muchas personas, ya que algunas veces por tener un bajo puntaje, no pueden recibir beneficios con tarjetas de crédito o otras cosas que necesiten en la vida cotidiana. Ahora les voy a mostrar en la pantalla cómo es que se hace esa registración que es muy fácil. Perfecto, ahora que ya pasamos esa breve explicación de cómo los buro de crédito funcionan y que cada uno trabaja independientemente y que este programa de incrementar su puntaje de crédito es de Experian, ustedes van a tener que hacerlo primero, es bajar la aplicación de Experian. Ahora les voy a mostrar cómo se hace. Si ustedes tienen un teléfono iPhone, tienen que ir a su App Store. Ahí ustedes van a ir al App Store y van a poner Experian. Una vez ponen Experian, les va a salir Experian ahí en la parte de abajo. Como yo ya tengo esa aplicación, entonces lo único que tengo que hacer es abrirla. Después ustedes van a observar que ustedes si ya tienen una cuenta pueden hacer el Sign In. Entonces como yo ya tengo una cuenta, lo único que yo tengo que hacer es poner mi contraseña y clave. En el caso de ustedes van a tener que usar el botón rosado, tienen que registrarse. Van a tener que poner todos sus datos personales, correo electrónico, fecha de nacimiento y su número de seguro social. Experian es una plataforma segura ya que es un buro de crédito. Así que una vez lo puedan lograr, van a entrar a la aplicación y de ahí vamos a hacer el siguiente paso. Una vez estando allá adentro, van a poder ver que ustedes tienen un puntaje de crédito. Ahí van a poder observar muchas cosas si ustedes quieren navegar la página de Experian. Pero para hacer el Credit Boost, que es lo que nos importa ahora para poder incrementar nuestro puntaje de crédito con Experian, van a tener que ir aquí a la parte de arriba donde están las cuatro líneas y apretar ahí. Una vez estén ahí, van a poder observar que hay muchas opciones. Entonces van a ir a la de esta donde sale el cohete y va a decir Experian Boost. Ustedes van a apretar ahí y lo que tienen que hacer es lo siguiente. Una vez estén ahí, les va a decir que no han encontrado ningún tipo de bill de utilidad o cuenta de utilidad. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es con el banco que ustedes tengan y paguen todos sus billes de utilidad o cuentas de utilidad, ya sea cable, ya sea teléfono, ya sea la electricidad, el agua, todas esas cosas. Ustedes tienen que poner la tarjeta de débito que estén usando para poder registrar todo ese historial de crédito y se lo puedan poner a su puntaje de crédito en Experian. Entonces tienen que sincronizar un banco. Entonces en mi caso yo voy a tener que poner un banco. Ahora les voy a mostrar aquí. Como no han encontrado nada, yo tengo que poner un banco, ¿no? ¿Correcto? Entonces voy a agregar una cuenta. Esa cuenta tiene que ser una cuenta bancaria o una tarjeta de débito. Como ustedes pueden observar en la pantalla, ustedes van a tener opciones de varios bancos. Ahora les voy a mostrar. Entonces yo tengo Citibank. Entonces, como yo tengo Citibank, tengo que poner mi contraseña y mi password. Una vez haga eso, vamos a entrar al siguiente paso. Como ustedes pueden observar en el video, ahorita está buscando todo lo que tiene que ver con mi banco o todas las actividades que yo he hecho con mi banco en los últimos meses. Eso le puede tomar un periodo entre 1 a 5 minutos. Como ustedes pueden observar, van a salir todas las tarjetas de crédito o las tarjetas de débito que ustedes vayan a hacer el enlace con el banco y Experian. Como ustedes pueden observar en la pantalla, una vez lleguen al siguiente paso, Experian le va a preguntar si esas son las cuentas que ustedes quieren enlazar de su banco a Experian para que ellos puedan registrar todo el historial de crédito de ustedes. Entonces ustedes lo que tienen que poner es Continuar. Y después les va a preguntar si ustedes pagan algún otro bill o alguna otra cuenta con otro banco o otras tarjetas de crédito. Ustedes les pueden poner que sí o que no y lo tienen que enlazar el otro banco o las otras tarjetas. Pero si ustedes quieren poner que no o no tienen otras tarjetas o tarjetas de débito, ponen sencillamente no. Una vez hagan eso, va a decir Loading. Y aquí les va a escanear si ustedes son elegibles para recibir un incremento de puntaje. Entonces ahora está revisando si yo pago cualquier cuenta de utilidad, ya sea agua, luz o teléfono. Entonces Experian está monitoreando todo. Por eso es muy importante hacerlo de la manera correcta y darle un tiempo. Y aquí me dice que mi crédito es de 7.67. Y entonces ustedes les pueden decir más. Ustedes pueden preguntarle, siempre pregunten a Experian qué más se puede hacer. Como ustedes pueden observar, Experian creo que me dio 11 puntos más por haber hecho esto. Ahora vamos a ver cómo se mira mi historia de crédito. Y aquí ustedes pueden observar de que yo ahora yo tengo 7.67, tenía 7.60, me subió 7 puntos. Esto es mejor que nada, subí 7 puntos ya que mi crédito está un poco más alto de lo normal. Pero con personas que tienen créditos entre 590, 650, 620, van a recibir un puntaje más alto. Entre 30 a 50 puntos en algunas ocasiones. En otras ocasiones he visto que hasta 70 puntos. Por eso es importante que ustedes hagan esto, ya que solo les va a tomar 5 a 10 minutos hacerlo y es completamente gratis. Y otra cosa que les voy a dar de bono, es que si ustedes quieren usar la aplicación de Experian y quieren congelar su cuenta de crédito, porque si ustedes por alguna razón o otra llegan a ser víctimas de robo de identidad, pueden congelar su cuenta. Así que si alguna persona aplica para tarjetas de crédito o cualquier tipo de línea de crédito, no van a poder hacerlo, ya que su cuenta va a estar congelada. Lo mismo pueden hacer con TransUnion y Equifax. Ustedes pueden bajar las aplicaciones o llamar directamente a los bureaus de crédito para poder congelarlos, si ustedes no necesitan pedir ninguna línea de crédito y quieren protegerse de cualquier robo de identidad. Así que amigos, con este video los dejo, espero les haya gustado, muchas gracias por su atención, hasta pronto, chao chao.